Bueno, en los diferentes programas de vivienda para las familias, ahí estamos en condiciones de estar recibiendo solicitudes. Vamos a tener alrededor de 50 viviendas en diferentes sectores de la ciudad. Valles de Anagua, Valles del Paraíso, Loma del Río, Nueva Victoria. Tendremos ahí alrededor de 50 viviendas disponibles a partir del próximo mes. Entonces, ahorita estamos ya recibiendo las solicitudes para calificar el estudio socioeconómico que les pedimos, una vez que completan toda la papelería. Entonces, esas son las viviendas que tenemos. Estamos urbanizando alrededor de 75 lotes para un programa de vivienda que será al cierre del último trimestre del año. También es otro programa de vivienda. Y ahorita lo más importante es que dentro del programa de mejoramiento urbano y ahorita lo más importante es que nos vemos en el próximo. Sabemos que en el próximo.